Ernesto se convertiría hoy en huracán luego de bordear a Puerto Rico. En la isla del Encanto, miles de hogares se quedan sin luz y la población se mantiene alerta ante posibles inundaciones repentinas y derrumbes. Desde Las Croabas, Fajardo, en Puerto Rico, Manuel Rivera tiene la nueva información. Manuel, adelante. Buenos días, compañeros. Nos encontramos ahora en Las Croabas, en Fajardo. En esta área recreativa hay múltiples ramas de árboles que se han caído. También hay múltiples aves muertas. Y los negocios han sufrido daños porque se han ido volando los tejados de zinc. Pero para hablarnos un poquito de cómo se ha vivido la tormenta tropical, Ernesto, nos encontramos aquí con un vecino de la zona, con Ronnie. Saludos, Ronnie. Buenos días. ¿Cómo ha visto el comportamiento de esta tormenta en comparación con otros fenómenos atmosféricos que han pasado por la isla? Buenos saludos. Bueno, en comparación, hemos vivido, aquí en Fajardo, en Las Croabas, hemos vivido muchas, muchas tormentas y huracanes anteriormente. Bueno, yo considero que sigue siendo una tormenta. Lo que nos estuvo extraño es que tenía un rabo muy largo. El viento empezó del sur. Como eso de las 2 de la mañana cambió. Y en el ángulo que ella estaba viajando, pues afectó un poco más la zona costera de nosotros. Yo vivo del océano, soy capitán y tenemos negocio en el océano. Y pues lo más que nos importaba, a ver, porque las ramas realmente son algo que se recoge. Pero el sustento de nosotros, las embarcaciones, pues gracias a Dios pudieron sobrevivir. Y una cosa un poco extraña, en el ángulo que el viento dio, y todavía aún sigue dando, como se movió usted ahora mismo. So hopefully, gracias a Dios, estamos bien. Y pues algo normal, pero un poco más extendido de como se había anunciado. Pero aquí en Las Croabas, ya teníamos un poco de la idea de lo que nos íbamos a esperar. Bueno, pues muchas gracias a Ronnie que nos ha compartido esta información de lo que está pasando aquí en Las Croabas. Esto es todo por mi parte en este momento. Regresamos a los estudios. Manuel, muchísimas gracias por brindarnos esta nueva información desde Puerto Rico.